Hola, hoy les hablaré sobre el nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, que incluye varios nuevos capítulos que no estaban presentes en el tratado original. Entre ellos, destaca el relacionado con el comercio digital. Si bien nuestro país cuenta con legislación moderna en materia de comercio electrónico desde el año 2000, es hasta ahora que se busca normar dicho comercio en el marco legal del nuevo acuerdo trilateral. Considerando la mayor relevancia del comercio digital para las ventas totales de las empresas, este nuevo capítulo excluirá la imposición de derechos aduaneros a productos digitales exportados o importados. No obstante, no impedirá la aplicación de impuestos internos. El capítulo del comercio digital prohibirá el trato menos favorable por alguno de los países firmantes del acuerdo a productos digitales producidos en otro territorio, excluyendo subsidios y o apoyos gubernamentales. Otro de los beneficios tiene que ver con la protección blindada al consumidor digital. Contemplará la validación de firmas electrónicas y fomentará la cooperación entre agencias protectoras de los consumidores. En particular, se otorgará protección de la información personal de los usuarios del comercio digital, en línea con el marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico y la protección de privacidad y flujos transfronterizos de datos personales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Canadá, Estados Unidos y México, países firmantes del acuerdo, deberán publicar documentos sobre la protección de información personal, incluyendo procedimientos de resarcimiento de daños y lineamientos para el cumplimiento de las empresas con esta protección. Para evitar redundancias y barreras artificiales a la competencia económica, el capítulo del comercio digital no condicionará el establecimiento de una actividad comercial a la instalación de servidores u otro equipo de cómputo dentro del territorio donde se desarrollará tal actividad. Al prohibir la exigencia del código fuente de un software como condición para el uso comercial del mismo, el documento buscará evitar el robo de propiedad intelectual. Por ejemplo, la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China hace algunos meses, en parte constituye una reacción a las leyes chinas que exigen este tipo de código a las compañías tecnológicas como condición para operar en su territorio. Finalmente, en BBVA Bancomer, consideramos que la añadidura del capítulo del comercio digital al nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México impulsará el intercambio comercial de productos digitales, dará certeza y seguridad a las transacciones electrónicas y fomentará la competencia internacional. Todo ello se traducirá en mayores beneficios para los consumidores de la región de América del Norte. Muchas gracias por su atención.